Un nuevo víctima. ¡Tarán! 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 Pero bueno, Francisca, ya viene Clarisa, porque ustedes saben que estamos en plena filmación. Les vamos a contar un poquito más. Ya saben que a través de las redes sociales hubo un intercambio de mensajes en los que se desafiaron, mejor dicho, Clarisa desafió a Francisca para que bailara. ¿Ustedes están conscientes que esto se ha convertido en una noticia a nivel nacional, internacional? Y ni qué se diga con sus pantallas. O sea, nos quedamos en shock, Paula, de verdad. Porque honestamente empezó como un juego Realizando un TVT Sube este video bailando Donde se ve divina Y dice, pero yo nunca he visto a Francisca bailar Y me retó, yo acepté Sin pensar que se convertiría en algo Como bien lo mencionas, tan, tan grande La misma gente, los fanáticos Empezaron a decir que el duelo de las reinas Al yo ver que la cosa se iba poniendo así más serio Digo yo, no, no, yo tengo que llamar a alguien que me ayude Voy a llamar al mejor Y llamé a Aníbal Barrero Aníbal, cuéntanos, ah, tú tienes micrófono Sí, bueno, lo que nadie sabía es que ya también Clarisa me había llamado Entonces ya yo estaba trabajando Porque como sabes, es la 30 edición de Premier lo Nuestro Entonces ya yo estaba trabajando en premio Yo dije, ¿cómo hago esto grande? ¿Cómo hago este duelo grande? Yo dije, ok, lo voy a atar a Premier lo Nuestro Y obviamente como en Premier lo Nuestro Este año vamos a hacer homenaje a Grandes Estrellas Pues escogí a Celia Cruz Como somos aquí de Miami Y entonces para usar música de Celia Y cada una va a tener su canción ¿Y le puedes decir qué canción va a ser? No puedo decir No, 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 yo no puedo Tú sabes, me tengo que portar bien Pero la tuya está mejor que la de Clarisa ¿O la de Clarisa que la tuya? Eso lo tiene que ver el 15 de febrero ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién gana el duelo? ¿Y qué canción le gusta más? ¿Tú? Bueno, no, no puedo decir El público decide El público, de hecho, ya hay team Clarisa Team Francisca O mira, pueden también, Paola Pueden empezar a través de las redes A decir qué canción de Celia Cruz Quisiera vernos bailar a nosotras ¿Y tú no estás arrepentida? ¿Qué tal los ensayos? Está muy difícil Arrepentida Mira, ok, te cuento Esto era un duelo de Francisca y Clarisa Y se convirtió en un duelo de ellas dos contra mí Porque cuando comenzamos a trabajar Como fue tan difícil Y esto se hizo bien grande Porque acuérdate ¿Cuántos tienes bailarines? Mira, 65 bailarines Más de 100 extras Tenemos botes Tenemos yates Aquí llegó Aquí llegó Ella es la culpable Ella se puso a retarme Y ahora se volvió esto Algo grandísimo ¿Qué tal tu sensación? Nacional, internacional De todos Mira, es que realmente Yo hice ese trobo Yo bailando Saben que todo el mundo A mí me encanta bailar Yo no lo he hecho profesionalmente Me hubiese encantado Entonces digo Francisca no ha bailado Ante todo el mundo Digo, ¿por qué no bailar juntas? Hacer algo juntas Hace mucho que no estamos juntas Desde nuestra belleza latina 2015 Pero no es justo Ahí está el problema Porque ella sabe que en belleza latina Yo era un desastre en baile Ella sabe bailar y moverse No, no, no Mira, cada una tiene lo suyo Cada una tiene lo suyo Esto no se pueden perder El 15 de febrero Camino a Premio Lo Nuestro Lo pueden ver El 15 de febrero Por premio Lo Nuestro ¿Qué te parece Aníbal? Ya que tienes esta superproducción Con estas muchachas Que nos den una probadita A ver, ¿cómo las estás haciendo bailar? Como pueden ver Aquí están todos Aquí están todos los bailarines Los bailarines ¡Linda bailarines! Nada más, mira Mira lo que armaste 64 bailarines ¿Qué tal los ensayos? ¿Cómo te está yendo? ¿Te está sacando la mugre? No, la verdad Imagínate Nosotros trabajábamos Llego a las 10 de la mañana El Gordo y la Flaca Y termino a las 5 de la tarde Inmediatamente me voy A ensayar con Aníbal Y después me pasa A las 12 de la mañana Dale, dale Vamos, vamos Vamos a ver 5, 6, 7 Y... ¡Ya, ya, ya! ¡Que sea surprise! ¡Sorpresa! ¡No! ¡No! ¡Queríamos ver un poco más! ¡Estármueve! ¡Despídanse! ¿Qué quieren decir para despedirte? Bueno, que en este reto El protagonista va a ser la música Así es Buscamos hacer un gran homenaje A Celia Cruz Y nada Team Francisca Team Clarissa El 15 de febrero No se lo pidieran Por el premio de lo nuestro Punto com Esto es lo más grande Que se ha hecho En preámbulo a el premio de lo nuestro Le hemos gastado el dinero Al equipo digital de Univision El banco este es negativo Pero va a quedar espectacular ¡Suscríbete al canal!